Hola amigos, hoy veremos el top 3 de las peores milicias de Latinoamérica 3 Aquí encontramos a Cuba Con su unidad de destino especial Una unidad del gobierno cubano dedicada a contrarrestar a la oposición del régimen En el segundo lugar Tenemos a Nicaragua Con sus policías voluntarios Policías afines al régimen de Ortega Dedicados a contrarrestar cualquier amenaza de los estudiantes Que quieran oponerse al régimen de Nicaragua En el primer lugar indiscutible Venezuela Con sus milicias bolivarianas Estas milicias son un grupo entrenado De personas que defienden la dictadura de Nicolás Maduro Y están preparados para enfrentarse a cualquier amenaza extranjera Principalmente de los U.S. Marines De los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!